La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, nuevamente nos reunimos en la Casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía Dominical. Y así, a través de nuestra participación activa en el banquete de la Palabra y en el banquete eucarístico, a acrecentar nuestra fe. Llegamos ya al vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, en el que la Palabra nos anima a unirnos en oración con los discípulos y pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Alentados por el Espíritu, que nos ha congregado como una sola familia, recibamos al Padre Miguel Villamizar y comencemos esta celebración con mucha alegría. De pie, por favor, y cantando. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía y el Evangelio, y por las personas que participan del Santo Rosario, por la salud mundial, por la pronta recuperación de Mariana Mora, y por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Marta Luisa Díaz en el sexto día del novenario, por Daisy Delgado en el noveno día del novenario, por Valeria Moreno en su partida al cielo, y por cada una de sus intenciones. Estamos en el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te empiedad, Señor, te empiedad, Señor, te empiedad. Señor, te empiedad, Señor, te empiedad de nosotros. Señor, te empiedad, Señor, te empiedad. Señor, te empiedad, Señor, te empiedad de nosotros. gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre omnipotente. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo Unigénito, Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplejas. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amén. Y Jesús, en el pasaje del Evangelio, tras animar a los discípulos a alcanzar una fe verdadera, la propone como fundamento del servicio cristiano. Y como la fe entra por la escucha de la palabra, hagámoslo con mucha atención. Lectura del libro del profeta Abacú ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo Escribe la visión que te he manifestado. Ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. ¡Acerquémonos a Él, lleno de júbilo y démosle gracia! Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que reviviste cuando te impuse las manos Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor No te avergüences, pues de dar testimonio de nuestro Señor Ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio Sostenido por la fuerza de Dios Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe Y el amor que tiene en su fundamento en Cristo Jesús Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Palabra de Dios Que nos amamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Ale, aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una somilla de mostaza, podrían decir a ese arbo frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerían. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando esté, regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer, y disponte a servirme para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú. ¿Tendrás acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque ese cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en el domingo vigésimo séptimo del Tiempo Ordinario. Las lecturas que acabamos de escuchar hoy, de este domingo, toda la liturgia de este domingo, nos habla del tema de la fe, pero una fe vivida, no una fe mágica. A veces confundimos la fe como que, si no me hacen milagro los superhéroes, que se mueven de un sitio a otro, y la fe que nos habla hoy, la Sagrada Escritura, es una fe vivida, una fe experimentada, y también se le pide al Señor, como la pidieron los discípulos. El concepto de fe, lo conocemos nosotros muy bien, en catequesis, primera comunión, o en la iniciación cristiana, se nos enseñó que la fe es el fundamento de toda la vida cristiana. Ese es el concepto principal de fe, fundamento de toda la vida cristiana. de ahí partimos, por eso hay que acrecentarla, por eso hay que vivirla, y por eso también hay que experimentarla, y dársela a nuestros hermanos. Preguntemos nosotros, ¿qué es fe? Y escuchamos, también hoy de la palabra, tanto en la primera lectura, nos habla de la fe, la segunda lectura, y el Evangelio también toca este tema de la fe. La fe es un asentimiento con el que nuestra mente, y nuestro corazón, y nuestras obras, dicen un sí, a Dios, y ese sí transforma la vida, la hace nueva, rica de alegría, y de esperanza. Eso es la fe, mente, corazón, y obra. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Cuando afirmamos nosotros en el credo, en el credo hay muchas partes de fe, y todo lo que nosotros vivimos en la Sagrada Escritura, y lo que vivimos en la liturgia eucarística, es la fe. Por ejemplo, cuando Jesús se transforma, ese cuerpo, y ese vino, ese pan, perdón, y ese vino, en el cuerpo, y la sangre, de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Él está ahí vivo, que está presente. No lo vamos a ver, como vemos a cualquier persona, pero mi fe me indica, que Jesús se hace presente ahí, en la Eucaristía. Cuando afirmamos, creo en Dios, decimos, me fío de ti, me entrego a ti. Decir creer en Dios, significa fundar mi vida en Él. Nosotros tenemos que fundar nuestra vida en Jesús, en más nadie, no una segunda o tercera persona. Nuestro fundamento, nuestra vida está en Dios, y por eso, creer en Dios es considerarlo como la realidad más real, de toda nuestra vida. por eso, la fe en Dios pide abandonarse, el que se abandona en Dios, con confianza en las manos del amor, que sostiene el mundo. Es Dios quien guía a los que se ponen en sus manos. Por eso la fe, por tanto, no es solo una adhesión a Dios, con la lengua, ni siquiera solo con la mente, sino también con la sobra. Un borrachito que repetía a un padrecito por ahí, yo tengo mucha fe, padre, en Dios, pero seguía tomando todo lo que podía. No podemos decir, tenemos fe, si no damos testimonio de vida, o si no cumplimos con lo que Dios nos manda. Así como ese borrachito, aunque no seamos borrachos, pero también le podemos decir que sí queremos a Dios, pero estamos incumpliendo la ley o los mandamientos. Jesús educó a sus discípulos a crecer en la fe, a creer y a confiar cada vez más en él para construir su propia vida sobre roca. Por esto, ellos, los apóstoles, dándose cuenta de que su fe no era muy fuerte, le piden a Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es la frase principal del Evangelio de hoy? Señor, aumentanos la fe. Los discípulos estaban débiles, igual que cada uno de nosotros. A veces, como que nos desviamos un poco y cuando estamos ahí con el pie, dentro de la iglesia y otro fuera, le podemos repetir al Señor, Señor, aumentanos la fe. Hay que pedir eso. Que nos aumente la fe. Eso está en Lucas, esa frase. Lucas 17, 6, versículo 6. Señor, aumentanos la fe. Es una bella petición que se dirige al Señor y es la petición fundamental. Los discípulos no piden bienes materiales, no piden privilegio, piden la gracia de la fe que oriente e ilumina toda la vida. Piden la gracia de reconocer a Dios y poder estar en relación íntimamente con Él, recibiendo de Él todos sus dones, incluso lo de la valentía, el amor y la esperanza. Para proseguir en el diálogo con ellos, con los apóstoles, Jesús recurre a una imagen para expresar la vitalidad de la fe. Como una palanca mueve mucho más que su propio peso y eso es lo que hace la fe. Por lo menos una persona que quiera subir a un piso sin tocar, pedir el ascensor y para llevarlo a la fe, uno puede subir al piso número 20 sin marcar ninguno de los números. Pero sabemos de que esto no es algo mágico, sino que la fe es una vivencia, la fe es una experiencia. Incluso un poco de fe es capaz de realizar cosas impensables, extraordinarias, como arrancar de la raíz del árbol grande, como hemos leído en el Evangelio, y trasplantarlo en el mar. Como hemos escuchado también en los labios del mismo Jesús, si tuvieran fe, aunque fuera pequeña, como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y le obedecería. Dos palabras de las lecturas de hoy, fe y obediencia. La obediencia equivale también a no equivocarme, por lo menos que nos pide Dios que seamos obedientes a las cosas pequeñas de cada día. Yo soy obediente con mi ministerio sacerdotal, algunos son obedientes en su vida matrimonial y así sucesivamente. La fe consiste en fiarse en Cristo, a cogerlo, dejar que nos transforme, seguirlo sin reserva, hacer posible las cosas humanamente imposibles en cualquier realidad. Nos da testimonio también el profeta Abacú de la primera lectura de este domingo y que nos decía esta lectura, imploran al Señor a partir de una situación tremenda de violencia, de iniquidad y de opresión. Y precisamente en esta situación difícil y de inseguridad, el Señor introduce una visión que ofrece una parte del proyecto de Dios que está trazando y realizando en la historia. El malvado sucumbirá sin remedio, pero el justo vivirá por su fe. Así hemos terminado hoy la primera lectura. El justo vivirá por su fe. El impío que no actúa según la voluntad de Dios, que confía en sus propios poderes, se apoya en una realidad frágil, pero por ello se doblará este y está destinado este a caer. En cambio el justo, en cambio confía en Dios y por ello tendrá la vida. Dos partes importantes de esta primera lectura. Los que ponen la fe en el Señor y los que ponen su propia fuerza. Entonces queremos seguir al Señor y para seguirlo tenemos que ser justos y confiar en Dios y tendremos la vida eterna. La Iglesia de Venezuela, a través de la historia, se ha visto animada por la fe cristiana, al menos en una parte de la población. Y esta fe encontró su expresión más alta y acabada en los beatos reconocidos por la Iglesia. Pensemos en la beata, la Madre María de San José, el beato doctor José Gregorio Hernández y así mucho. ¿Cuánto bien hacen estos santos reconocidos por la Iglesia para mantener y acrecentar día a día la fe, el gran tesoro de nuestra fe? Alimentan los valores como la capacidad de entregar a Dios y solidaridad con los demás, especialmente con los más pobres. Los santos ayudan mucho a acrecentar la fe. Los que hemos leído, la historia, la biografía de la Beata María de San José, sabemos que fue una mujer eucarística, una mujer que vivió de la Eucaristía. El mismo beato doctor José Gregorio Hernández, un hombre de oración, un hombre de Eucaristía diaria y un hombre también apasionado de los sacramentos y de la vida cristiana. Ellos también nos estimulan a aumentar la fe. La segunda parte hoy del Evangelio nos presenta otra enseñanza, una enseñanza de humildad, pero que está estrechamente ligada a la fe. Jesús nos invita a ser humildes y poner el ejemplo de un siervo que ha trabajado en el campo. Cuando regresa a casa, el patrón le pide que trabaje más y la persona sabe que tiene que trabajar, que él se comprometió y es obediente. El siervo debía al patrón una disponibilidad completa y por esto le obedece. Jesús nos hace tomar conciencia de que frente a Dios nos encontramos en una situación semejante. Somos siervos de Dios, delante de Dios. No somos acreedores frente a Él, sino que somos siempre deudores porque a Él le debemos todo porque todo es un don suyo. aceptar y hacer su voluntad es la actitud que debemos tener cada día en cada momento de nuestra vida. Ante Dios no debemos presentarnos nunca como quien cree hacer prestando un servicio y por ello merece una gran recompensa. Esta es una falsa concesión que pueden hacer en todo, incluso en las personas que trabajan mucho al servicio del Señor y de la Iglesia. A veces dentro de la Iglesia, no ustedes que están escuchando en este momento la Santa Eucaristía, hay personas que dicen ya trabajé mucho por la Iglesia y más bien el Señor me tiene que pagar. Más bien somos deudores y por eso tenemos que obedecer y servir en el nombre del Señor. En cambio, debemos ser conscientes de que en realidad no hacemos nunca bastante por Dios. Debemos decir como nos sugiere Jesús al final del Evangelio de hoy, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Cuando hacemos servicio dentro de la Iglesia, más bien es poco el servicio que hacemos y el Señor nos pide a cada quien, según las disponibilidades, hacer ese servicio por entrega y por amor. Esta es una actitud de humildad que nos pone verdaderamente en nuestro sitio y permite al Señor ser muy generoso con nosotros. En efecto, en otra parte del Evangelio, Jesús nos promete que se ciñerá, si pondrá a su mesa y le servirá. Queridos hermanos y hermanas, si hacemos cada día la voluntad de Dios con humildad, será Jesús mismo quien nos sirva, quien nos ayude, quien nos anima, quien nos da fuerza y serenidad. También el apóstol San Pablo, hoy en la segunda lectura de hoy, habla de la fe. Invita a Timoteo a tener fe y por medio de ella a practicar la caridad. Exhorta al discípulo a revivar en la fe el don de Dios que está en él por la imposición de las manos de Pablo, es decir, el don de la ordenación recibido para desempeñar el ministerio apostólico como colaborador de San Pablo. No debe dejar apagar este don, debe hacerlo cada vez más vivo por medio de la fe. Y el apóstol añade, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de templanza. El don que hemos recibido no debe dejar de apagar ese don, especialmente cuando recibimos los sacramentos de iniciación o el sacramento de la vida matrimonial o del orden sacerdotal. Ese don no se tiene que apagar, más bien hay que revivirlo. Y por eso, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Por eso, la fe nos da la fuerza de Dios para tener siempre confianza y valentía, para seguir adelante con nuevas decisiones, para emprender las iniciativas necesarias a fin de que cada uno de nosotros siga el camino de Dios y hacer progresar en la propia familia, en la iglesia y en la patria. Por lo menos los que sirven a la patria, si tuviesen fe, el mundo y la patria cambiaría, pero cuando somos nosotros mismos ya el centro de que es Cristo se acaba y ya están los propios intereses. Y cuando nos encontramos la oposición del mundo, escuchamos la palabra del apóstol, no tenga miedo de dar la cara por nuestro Señor. Hay que dar la cara por nuestro Señor. A veces nos da pena decir que somos católicos o que vamos a misa o que rezamos o que visitamos el Santísimo y hoy el mismo apóstol dice no tenga miedo de dar la cara por nuestro Señor. Como hemos escuchado hoy en esta segunda lectura, hay que avergonzarse del mal, de los que ofenden a Dios, de los que ofenden al hombre y hay que avergonzarse del mal que se produce en la comunidad civil y religiosa, con acciones que se pretenden que quedan ocultas. Por eso está la tentación del desánimo, de la resignación, afecta a quien es débil en la fe y a quien confunde el mal con el bien, a quien piensa que ante el mal con frecuencia profunda no hay nada que hacer. En cambio, quien está sólidamente fundado en la fe, tiene plena confianza en Dios y por esto es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del Evangelio a todos los ambientes. Hermano, todos nosotros tenemos fe, pero quizás todavía no una fe adulta, como dice San Pablo, que hay que acrecentarla, hay que ir creciendo cada día, quizás todavía no hemos llegado a lo que San Pablo hoy llama ser adultos en la fe. Por eso tenemos que pedirla continuamente como los apóstoles. ¿Qué dijeron los apóstoles en el día de hoy? Señor, aumentanos la fe. Vamos a repetirla tres veces. Señor, aumentanos la fe. ¿Otra vez? Señor, aumentanos la fe. ¿Otra vez más? Señor, aumentanos la fe. Y como aquel padre de familia en el Evangelio, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Vamos a repetirla también. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Otra vez más? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y junto con la oración tenemos que alimentar nuestra fe con el estudio. La fe no solamente escuchar la misa. La fe no solamente venir a la misa, sino que hay que alimentarla. La Iglesia nos da los medios necesarios para alimentar la fe. Y uno de esos medios necesarios para alimentar la fe es el estudio de la Sagrada Escritura. Estamos en el mes de la Biblia, iniciamos el estudio profundo de la Sagrada Escritura y para aumentar la fe tengo que tener estudio. Buenas lecturas para aumentar en la fe. Decíamos que los santos nos dan testimonio de fe también. Si yo me hago amigo de los santos, tengo buenas lecturas también, especialmente de los santos. Y sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de los mandamientos, de los sacramentos, del credo y también del Padre Nuestro. Ejercitarla en las distintas circunstancias de la vida y preguntándonos continuamente ¿qué me dice la fe sobre todo y a orar en consecuencia? y no hacer caso lo que nos dice el mundo sino hacer caso lo que nos dice Dios. Por eso hemos repetido varias veces hoy en este domingo Señor aumentanos la fe Señor yo creo pero aumenta mi fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Profesión de nuestra fe decimos todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Oración de los fieles a cada oración vamos a responder aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Señor Hermanos al Señor que nos invita a tener una fe sólida dirijamos nuestras oraciones diciendo por todos los ministros del pueblo de Dios para que cada día reaviven el don que han recibido de Dios roguemos al Señor por todos los músicos para que vivan como una gracia especial de Dios el don de la música roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Por todos los promotores de la paz y la justicia para que sigan trabajando para que erradiquen la violencia en el mundo roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Por todos los docentes para que se dejen inspirar por el divino Maestro en la ejecución de sus funciones educativas roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Por todos nosotros que creemos en Dios para que sea Él quien nos aumente nuestra fe una fe de calidad y no de cantidad roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Pedimos también por las intenciones Monseñor Mario Moronta por los que nos escuchan por Radio Natividad por las redes sociales y por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía y el Evangelio y por las personas que participan del Santo Rosario roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Por la salud mundial por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos y la salud de Mariana Mora roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por Marta Luisa Díaz Daisy Delgado Valeria Moreno roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor todo esto todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrá saber que estarás partiendo a los hombres tu pan la fe de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar y en la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor saber que vendrá saber que estarás partiendo a los hombres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los hombres tu pan y en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrá saber que estarás partiendo a los hombres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los hombres tu pan orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor este sacrificio de alabanza que tú mismo constituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu hijo que vive si reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado y de este modo tu iglesia unificada a imagen de tu unidad trinitaria aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo sana llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron la esperanza del padre Steven de Marta Luisa de Delcy Delgado y de Valeria Moreno que se unieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vivas y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz ¡Danos, danos, danos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te da. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. Y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, te escondes en el pan. Te escondes en el pan, te salvo a acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, hoy quiero comulgar. Así de par en par eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos Invitaste a cenar Y allí les prometiste que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote Eleva el pan en el altar Me pongo de rodillas porque sé Que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Hoy quiero comulgar Y así de par en par eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Me vuelves a salvar Como una misa tú repites tu sacrificio Hoy quiero comulgar Y abrirte a mi corazón Así de par en par eres mi mejor amigo Jesús El momento de la acción de gracia Donde bendecimos, alabamos y damos gracias a Dios Por el alimento de la palabra y también de la Eucaristía Para que nos aumente la fe Decía nuestro padre Santo Domingo de Guzmán Que todo lo que él le pedía al Señor Él se lo concedía ¿Por qué? Porque fue un hombre recto Un hombre de oración Un hombre que fue obediente A la voluntad del Señor Por eso nos unimos con todos nuestros hermanos Que nos siguen por las redes sociales Que están escuchando esta Eucaristía Por esta comunión espiritual Para que Dios alimente sus corazones Su mente Y podamos seguirle a Él Amándole Sirviéndole Y adorando Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo Sálvanos Sangre de Cristo Embriáganos Agua al costado de Cristo Lávanos Pasión de Cristo Confórtanos Oh mi buen Jesús Óyenos Dentro de tu llaga Se escóndenos No permita que nos separemos de ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la salud Por la paz Y por la conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oremos Dios son y potente Saciado con este alimento Y bebidas celestiales Con senos Se transformados En aquel A quien hemos recibido En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Amén Al Señor de la Ingloria Pueden irse en paz Demos gracias Al Señor Si tuviera fe Como un granito De mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe Como un granito De mostaza Eso dice el Señor ¿Tú le dirías A las montañas Muévanse 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 Tú le dirías Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Virgen María de Jerusalén